Mi objetivo es luchar por las medallas, está claro que es un objetivo muy difícil porque todos los deportistas entrenamos muy duro día tras día. De hecho, yo entreno cinco o seis horas diarias, por la mañana hago una sesión de natación de aproximadamente dos horas, otra sesión de gimnasio de hora y media y por la tarde vuelvo otra vez al agua con otras dos horas de natación. Entonces, es muy exigente y todos los deportistas luchamos por las medallas, pero como te comentaba antes, creo que estoy en un estado de forma muy bueno y yo daré todo lo que pueda para conseguir subirme al podio.